¡Arriba los pobres del mundo! ¡De pie los esclavos sin pan! ¡Y gritemos todos unidos, ¡Viva la Internacional! ¡Destruyamos todas las cadenas que domine el proletario! ¡Cambiemos al mundo de paz, uniendo al imperio burgués! ¡Agrupémonos todos en la lucha final! ¡Y se alcen los pueblos por la Internacional! ¡Agrupémonos todos en la lucha final! ¡Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva la clase obrera Internacional! ¡Viva! ¡Viva la clase internacional! ¡Viva! ¡Viva Karl Marx! ¡Viva! ¡Viva León Trotsky! ¡Viva! ¡Viva Lenin! ¡Viva! ¡Viva! ¡Hasta luego compañeros!